gente que realmente no comprende lo que debemos cuidar no faltaban siempre imprudentes en julio pasó así que dejaron así como que si no si no hay borrachera no es no es festejo así exacto una verbena virtual lo que se podría decir sí pero también algunos sí sí que igual salieron ellos sí sí aquí también ahí estaban lamentablemente y aquí no falta les digo aquí en cochabamba difícil es difícil siempre está acostumbrarse a su como se dice a festejar pero bien festejado hasta votarse pero ya estamos muy bien creo que están la mayoría bien comunicar lo siguiente ya logré uno bueno ya tengo las notas logré revisar sus exámenes logré ya establecer el ponderado de sus procesuales otro elemento que tengo ya es agrupado por por proyectos ya entonces quería saber si ustedes esta tarde tienen clases de alguna materia si tienen clases jóvenes estatal de la paz no ingeniera ya si yo tengo clases y ya a qué hora tienes clases comienzo dos de la tarde más o menos ya hasta qué hora tienes las cinco más o menos ya bueno con ustedes tal vez si es que es todo tu grupo podemos ver la posibilidad de reunirnos a partir de las siete ya hoy día defino prácticamente si su proyecto va a uno ya y yo he aceptado he visto entonces se le voy compartiendo primero eso porque hoy día vamos dije dígame 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 dí hacer no va para para cantidad de personas primero dos quiero que me den el objetivo es que se van a ir anotando qué elementos tiene que contener su proyecto entonces yo al próximo ya me tienen que mostrar el avance por ejemplo su diseño su base de datos entonces para todo eso para poder prácticamente ver todo ese aspecto entonces ese es el objetivo de la reunión porque la verdad no sabía exactamente qué querían hacer ya y cuál era digamos la el horizonte de sus trabajos pero ahora ya ya tengo reunido por eso quiero mostrarles quiero mostrarles acá entonces el objetivo no no va a pasar mucho tiempo y si tengo que tener porque creo que son seis grupos por lo que sí que está justamente ya entonces ya tengo establecido sus proyectos voy a voy a aperturar el primer grupo vamos a vamos a hacer un filtrado del del primer grupo que bueno en este caso se va basado prácticamente en tres personas ya es con dori juan mauricio córdoba vargas entonces ahorita en este momento me confirma si es que falta algún integrante ya o está bien este es el nombre que me pasaron yo tengo que ver este aspecto que van a hacer ya el otro elemento establecemos prácticamente vamos a ir viendo acá vamos a ir acá ya voy a ver al segundo grupo son ya juanca morales y laura son dos ya me confirman voy a hacer de forma rápida ese es el tercer grupo entonces el segundo perdón el tercero ya está conformado por calle lucas y mújica ya entonces tenemos al cuarto grupo el que no está acá pues no envió no enviaron prácticamente su procesual así es que no tengo referencia de que van a ser ardaya doria quintanilla quispe entonces me dicen siempre si es que algún integrante no está establecido ya luego el quinto tengo a chambi huizaga y el último que prácticamente sería y los vacíos voy a mostrarse enseguida porque hay vacíos tenemos vacíos ya que sería canabiripoma y topoco sí y tengo obviamente vacíos que que bueno no tienen un perfil que entregaron ya entonces ahí tengo justamente es ancari copacruz parruis y todo son personas que no tengo referencia de que van a ser y obviamente su procesual de este hito tampoco tendría ya entonces en cuanto a las notas y bueno eso estaba estableciendo en la entrega de sus notas porque siempre hay otro va despersonal se puede entregar por grupos ya el día de hoy dándonos tal vez un poco de tiempo por ejemplo al primer grupo estableciendo muy aparte de hablar de este tema puedo mostrarles sus notas así por grupos estableciendo que calificaciones se ha tomado ya deben tener ustedes evaluados en la plataforma ya tienen sus notas todos entonces de que y que se ha calificado y bueno ya tener el total ya tengo su nota final procesual para entregarse ya entonces podríamos reunir por favor por grupos a partir de las 3 de la tarde por grupos ya entonces por decir 3 empiezo con con el grupo 1 3 y media siempre darnos un margen de que obviamente va a ser una reunión rápida para entregarles notas más y vamos a tener una segunda reunión el día sábado en la que ya si es que no hay un buen concepto de que quieren hacer hasta el sábado tal vez me puedan decir algo más eso voy a ver el día sábado igual me vuelvo a reunir con con cada uno de ellos ustedes y bueno y ahí ya se queda qué es lo que tienen que hacer ya entonces más que todo va a ser para la entrega de notas y ver este concepto o sea este proyecto que quieren hacer entonces por decirles 3 de la tarde con el primer grupo 3 y media con el segundo 4 si con el con el cuarto grupo y de ahí para adelante yo tengo clases justamente a partir de las 5 entonces más tarde a partir de las 8 de la noche me reuniría con el resto 8 8 y media más o menos ya entonces de esa manera estoy queriendo planificar por hoy ya inclusive podemos empezar 2 y media ya 2 y media 3 3 y media 4 4 y media y alcanzo inclusive hasta las 5 alcanzo con todo y todos los grupos ahora tal vez el último grupo podríamos el que tiene problemas de digamos de horario y todo lo que me dicen nos podemos reunir a partir de las 8 de la noche un ratito no va a ser mucho va a ser como les digo media hora y tal vez menos ya entonces voy a planificar entonces para hoy a partir de las 2 y media ya este es el primer grupo así es que ya tienen conocimiento quién es el primer grupo por si acaso ya es este control epidemiológico de COVID-19 acá ya entonces en base a eso vamos a reunirnos luego las notas vamos a ver ahí justamente ustedes me establecen ya se les ha mandado el resuelto de la y ahí voy a debatir en esta reunión con los que tengan que entregar sus notas vamos a debatir si es que si es que me dicen que digamos alguna alguna de las preguntas no 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 he revisado bien ya y ya les he mandado el resuelto en base a todo lo que hemos avanzado ustedes ya tienen tanto de los dos grupos ya entonces si tienen alguna pregunta de la evaluación de los proyectos y si no empezamos con nuestra materia empezamos empezamos alguna consulta y mira disculpe y nos vamos a reunir mediante el orden de grupo verdad sí 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 mediante el orden de nuestro caso ya sería posible que lo podamos hacer en la noche y si no me equivoco somos el grupo 4 no no recuerdo el problema es que mis compañeros eso quería comentarles hay compañeros está con trabajo sería preferible reunirnos todos juntos allá por eso eso ustedes me dicen justamente eso es lo que ahora por ejemplo yo yo ha definido se dio y vamos a reunir pero justamente y quiero que me diga nosotros no vamos a poder porque justamente porque tenemos ese problema no entonces con ustedes planificaríamos a partir de las 8 tu grupo sería a partir de las 8 no entonces me gustaría mucho establecer prácticamente esas deficiencias que tuvieran entonces tu grupo de qué número es el 4 creo que no sí 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 entonces con ustedes es sí sí con ustedes es a las 8 ya vamos a ir filtrando aquí a todos van a ver qué bueno en base a sus nombres ya está así ardalla no sí sí serían cuatro entonces con ustedes a las 8 Ingeniería de mi grupo El número Ahí está Tu apellido me dices Yo te encuentro tu grupo En cuanto Yupanqui Estás con 5 Sistema de facturación Creo que dice acá Ingeniera Una consulta De mi no aparece Yo no aparezco en la lista Como que estoy en un grupo Y en realidad si lo estoy En el grupo 6 del sistema de control De un negocio para un restaurante Enviado incluso A la aula virtual Eso quiero que me digan por favor Justamente estoy mostrando acá He mostrado del grupo ¿Qué grupo es? 6 6 Sistema de control Ah ya Por ejemplo voy a filtrar Sistema de control del negocio Ya Voy a filtrar Entonces yo tengo acá Y si no te incluyo Pues en este caso Ahí voy yo Ahí está Este es el 6 Canavir y Poma Topoco Ahora si no estás acá Porque te voy a encontrar No te voy a En realidad Topoco Dejó la materia Ingeniera Ya Entonces de todas maneras Vamos a colocarle Ya a tu compañero Ahorita vamos a establecer Entonces La verdad Si creo que alguien Que me comentó A ver En el caso tuyo ¿Cuál sería? Vamos a establecer Topoco por ejemplo Acá Ya En el caso tuyo ¿Cuál sería? Ese no soy yo Ingeniero Yo soy Juan Manuel Tola Zabaleta Tola Esto de acá Sí, sí Tola Zabaleta Ya Entonces Esto es ¿no? Sí Sistema de control De un negocio Para un restaurante Ya vamos a ver Tola Zabaleta ¿no? Ahí Sí Aquí Vamos a colocar El número 6 Listo ¿Alguien más? Ya Entonces Como que Sí Disculpe ingeniera Demirlo Grupo 5 El grupo 5 Ingeniera Vamos a filtrar Al grupo 5 Ahí está Chambi Huizaga Pucharaza ¿Está bien? Sí Sí Está bien Muy bien ¿Ya? Perfecto Entonces Vamos a Vamos a reunirnos Por eso Les estoy preguntando Primer grupo ¿Ya? Dos y media Segundo grupo Tres de la tarde Se van anotando Por favor ¿Ya? Entonces El primer grupo Es el control Epidemiológico Segundo grupo Sistema web De votaciones Sería Tres de la tarde Luego Y me voy a pasar Directamente Al Al tercero Ya Sería Tres y media Buen día Buen día Una consulta El grupo 3 Podríamos hacer En la noche Por favor Es que Tenemos problemas En las tardes Con tareas Y todo eso Ya Con ustedes Sería Ocho y media Entonces Está bien Ingeniera Ocho y media El cuarto Hoy hemos hablado El quinto Sería A las A las Cuatro Ingeniero No puedes No puedes No puedes Por favor Nosotros Es que Por mi parte Yo trabajo Ingeniera Ya Nueve y media Entonces Listo Ingeniero Ya Entonces El grupo Seis Sería A las Cuatro Ya El grupo Seis Sería A las Cuatro De la tarde Lo que voy A mandar Es Justamente El El link Del 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 Meet Y bueno Primero Se conecta El Como se dice Se conecta El primer Lujo Termino Inmediatamente El otro Así Y para Entregarles Más sus Notas Por favor Y hay Conformidad De ustedes Para que yo Ya suba A la Plataforma Bien Bien Quedamos En ese Horario Entonces Si En la Tarde Y en La Noche Para Ya Definir Estos Elementos Que son Importantes Ver Cuál Es La Propuesta Por Ejemplo Yo Tengo Muchas Preguntas De Cada Uno Grupo No Por Eso Como te Digo Yo Tengo Clase A las Cinco Hasta Las Siete Y Media Entonces Tendría Que Ser Más O Menos Diez Si Es Que Tú No Más Tienes Problema O Todo Tu Grupo Yo No Más Con Tu Grupo Yo Me Puedo Reunir Cuatro De la Tarde Y Bueno Y A ti Más O Menos Diez De La Noche Para Avizarte Tu Me Dices Para Poderte Avisar Que Tengo Que Avisarte También Tu Nota Es Ese Uno De Los Objetivos Entonces Tipo Diez De La Noche Después De Compañeros O Grupo Inmediatamente Me Comunico Y Te Voy Mostrando Tus Notas Ya Entonces Con Tu Grupo Ya Te Van Informar Más O Menos No Es Que Tomen Apuntes De Todo Lo Que Vayamos A Muy Bien Alguna Alguna Estación Más Entonces Ya Saben Vamos Con Nuestro Avance Por Favor Vamos A Seguir Entrando Hay Algo Bien Interesante Que He Visto En Exámenes Ya Y Bueno Pues Por Lo Que Veo Ya Conocen Cadenas De Caracteres Que Cochado O Si Bueno Eso Ya En El Mojito De 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 Ya Nosotros Hemos Llevado Lo Que Es El String Justamente El Examen Que Yo Les He Dado Resuelto Está Basado En Vectores Matrices Y Cadenas De Tipo String Si Entonces Lo Que No Habíamos Avanzado Prácticamente Es Justamente El Término De Estructuras En Este Caso Tipo Char Ya Obviamente Que Por El Tiempo Y Ustedes Saben La Complejidad Que Se Nos Da En Todo Lo Que Es La Materia A veces No No Logramos Entonces Justamente Hemos Hablado De Tipos De Cadenas De Caracteres Y Hemos Quedado Estableciendo Prácticamente Los Strings La Última Vez Ya Hemos Dicho Que Una Cadena De Caracteres Tanto El String Se Va Viendo Como Un Vector Pero Tenemos Dos Tipos Justamente Uno Es El String Como Tal Y Otro Es El Char Su Su Forma De Poder Acceder A Este Tipo De Dato En Cada Uno Es Diferente Hemos Visto Prácticamente En El String Si Hay Manera De Poder Recorrer Ordenar Y Todo Ese Elemento Ya En Cambio En El Tipo De Variable Char También Tiene Su En Este Caso En Su Estructura Es Otro Vector Por Si Acaso En La Cual Igual Se Tiene Que Hacer El Proceso De Recorrer Y Hacer Pero He Visto Que En El Examen Ya Usado Entonces Eso Que Implica Hay Bastante Esto De Cadenas Por Si Acaso No Se Queda Acá En Todo Lo Que Vayamos Utilizar Prácticamente La Materia Entra Bastante Estos Dos Elementos Que Son Cadena De Caracteres Entonces Esto Por Vayan Repasando Bastante Ya He Visto Exámenes En Los Cuales Ya Han Utilizado Esto Justamente Hoy Va Y Mi Pregunta Vamos A Hacer Una Valoración Con Los Que Ya Usaron Entonces Vamos A Ir Viendo Ahora Este Tipo De Justamente Tipo De Variable Que También Se Establece Como Un Vector Ya De Que Manera Yo Puedo Acceder Viendo Prácticamente Lo Implementar Porque Ya Nos Queda Ingresar A Un Nuevo Concepto Ya Un Nuevo Concepto Que Van A Ser Estructuras Bien Este Tipo De Variable De Tipo Char También Se Ve Como Un Vector Por Si Acaso Donde Cada Elemento Tiene Su Posición Solamente Que En Este Tipo De Estructura Ya Cuando Yo Digo Acá Termina La Cadena En Si Como Tal Se Establece Un Final Que Es Una Barrita Y Un Cero Que Determina El Final Prácticamente De La Cadena Igual Que Puedo Hacer Puedo Hacer Comparación Puedo Concatenar Puedo Extraer Si Puedo Hacer Búsquedas Puedo Hacer Conversiones Y Todo Eso Justamente Mediante Que Hay Una Librería Específica Justamente La Librería STL Que Mediante Algunos Algunos Podríamos Decir Funciones Si Permite Hacer El Proceso No Es Como En El String Hacer Digamos La Copia Inmediata Sino Yo Debo Utilizar La Librería ST Prácticamente Está En La Librería STL Y Con La Función STL Permitimos Hacer Muchos Prácticamente Procesos Tales Tal Por Ejemplo Acá Establecer Lo Que Es Copiar En El Otro Por Ejemplo Podríamos Copiar Directamente De Si Frase 1 Igual A Frase 2 No Acá Tenemos Que Establecer En El Tipo Chat Utilizar Prácticamente Una Función Que Permita Prácticamente Copiar Una Cadena Si A Otra Mediante El STL Copy Donde El Resultado Final Siempre Lo Vamos A Tener Acá En La Primera O En La Variable Que Queremos Almacenar Entonces Todo Esto Estamos Viendo Acá En El Texto Ver Como Tenemos La Longitud Si Y Bueno Todo Esto Vamos A Ver En Código Entonces Para Eso Utilizamos La Función STR Ya Estableciendo Prácticamente Un Elemento Que Me Permite Prácticamente Ya Poder Recorrer Poder Insertar Poder Hacer Todo En Este Tipo De Variable Que Es Muy Diferente Al Estrema Es Otro Vector Por Si Acaso Es Otro Vector Entonces Todo Esto Que Estamos Viendo En La Teoría Si Vamos A Justamente Trabajar Ahora En Código Si Es Otro Tipo De Que Vamos A Ir Viendo Así Más Bien Hacen Preguntas Ya Entonces Esto Está Yo Voy A Pasar Al Telegram Por Favor Yo Tengo Muchos Problemas No Sé Cuál Es El Problema Que Tengo Pero Tengo Muchos Problemas Con El Whatsapp Ya No Donde Estamos Con El Telegram Ahí Vamos A Estar Si Les Estoy Pasando El Código Y Voy Explicando Para Que Ustedes Paralelamente Lo Tenga Ya Vamos A Ver Ahí Vamos Bien Que Se Puede Hacer Con Un Tipo De Variable De Tipo Chat Que Que También Se Considera Un Array Es Un Array También Ya Ahí Está Perfecto Muy bien Ahí Tienen Por Favor En Telegram Porque En Whatsapp Y Si Alguien Pudiera Por Favor Pasar Al Whatsapp Mucho Mejor Voy A 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 Que Estoy Teniendo Problemas En El Acceso Bien Voy Explicando Entonces Cada Uno De Estos Elementos Que Se Van A Ir Visualizando Y Manitando En Base A La Librería STL Ya Bien ¿Cómo Puedo Inicializar Una Una Variable De Tipo Chat O sea ¿Cómo Puedo Hacer Una Inicialización O Asignación De Valor Directo Y Acá Estamos Creando Tres Variables Que En Este Caso Sería P1 P4 Y P2 Y Un Cuarto Más Que Sería Un P3 Ya En P1 Mediante Así Como Hemos Visto Prácticamente En El Stream Si Como Es Cadena De Caracteria No Es Cadena Pues Establecemos Con Apóstrofes El Contenido Si Como Les decía En El Libro El Contenido De Cada Una De Sus Posiciones Y Al Final Tenemos Este Caracter Especial Este Que Dice Pues Acá Termina Prácticamente Todo Que Establece La Cadena Entonces De Esta Manera Yo Voy Asignando Un Asignando Un Valor Directo A Una Variable De Tipo Echero Otra 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 Forma De Establecer Es Justamente Dándole Un Entre Comillas Un Valor También Se Inicializa De Esa Manera Ya Entonces Puedo Prácticamente Me Está Diciendo Por Favor Diez Minutos Creo Que No Nos Han Aceptado El Limitado Les Voy A Pasar Por Favor En Este Momento Ya Esto Se Ha Solicitado El Día Viernes Pero Lamentablemente Parece Que No No Hacen Ya Les Estoy Pasando Enseguida Al Telegram Voy A Pasar Ese Es El Problema Que Tenemos Nosotros Ahí Les Estoy Pasando El Código De La Reunión Por Favor Ahí Se Van Apenas Termina Nos Vamos A Enlazar Acá Al Mi Por Favor Ya Entonces Vamos Con Nuestro Código Mediante Estos Dos Procedimientos Nosotros Podemos Hacer La Carga Directa La Dimensión Va A Depender Prácticamente En Este Caso Alguna Vez Me Dicen Cómo Se Dimensiona Sería 1 2 3 4 5 Si Es Que Yo Quiero Establecer Si Pero En Este Tipo De Caracteres Más Uno ¿Por Que Más Uno Debido Justamente A Este Caracter Especial Si La Cantidad De Valores Que Tienes En Tu Dimensión Es 5 Para Este Caracter Hay Que Establecer Prácticamente Más Uno Entonces Ese Es Uno De Los Elementos Que Nos Va A Permitir Prácticamente Vamos Admitiendo Vamos Si Vamos Ingresando Mejor Vamos Ingresar Vamos Ingresar Muy Bien Vamos Ingresar Así Vamos Vamos Ingresando Chicos Muy Bien Vamos Vamos Mejor Ingresemos Primero Porque Ya se Nos Va A Terminar En Diez Minutos Se Nos Termina Perfecto Vamos Vamos Chicos Bien 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 ¡Gracias! Acá también voy compartiendo mi pantallita, ya, por favor, bien, creo que ya, ¿sí? Si no, nos vamos a quedar a media clase. Entonces, como les decía, para este tipo de variable que es también considerado un array, hay dos maneras de hacer lo que es inicialización. En su dimensión, y establecemos siempre más uno por este carácter que tenemos. Bien, como uno, dos elementos prácticamente, como vamos haciendo la unión de dos palabras, o de dos palabras de tipo char, ya, entonces ahí lo hacemos el uso de la función str, ¿sí? Con su elemento estableciendo aquí concatenar, que es el cat. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está concatenando, sí, la palabra dos, en este caso sería Jimena, entonces, a la palabra uno. Entonces, estoy uniendo prácticamente estos dos valores, ¿ya? Entonces, digo, ese trcar, ¿dónde se almacena? Justamente en la asignación hacia la palabra uno. Esta es la manera de unir prácticamente dos, dos variables de tipo char, ¿ya? De la misma manera estamos concatenando, aparte de haber concatenado P1, estamos concatenando también, en este caso, el nombre, ya, Oscar, prácticamente palazos. Entonces, yo puedo ir uniendo y concatenando, sí, varios elementos, mediante que estableciendo prácticamente. Entonces, su sintaxis es a la palabra que quieres concatenar, sí, y en este caso, el destino, y este sería más o menos el valor al cual quieres concatenar al destino, ¿no? En este caso es a la palabra uno se va a concatenar, sí, la palabra dos. Entonces, el resultado siempre vamos a tener acá, en el destino, ¿ya? Entonces, sería uno de los elementos. ¿Cómo veo la longitud? Vamos viendo siempre ahora qué más quiero ver la longitud y cómo puedo ver de un tipo char, ¿ya? Entonces, es mediante el strleng que permite ver la longitud prácticamente de la cadena. El strleng, dando referencia prácticamente al nombre de la variable, ya podemos ver acá justamente con esta función, la longitud. Estamos viendo tanto de nombre, que es más corto, y el p1 que ya es la concatenación de p2 y es la concatenación de nombre más, ¿ya? Bien. Para poder copiar, que esto es también importante, ¿cómo puedo copiar cadenas de caracteres? Ya no es así como en el otro, así hemos visto que, pues, asignando p3 igual a p1 se copiaba el valor. Acá no, ¿sí? Es justamente con strcpi. El cpi me permite, que es lo que va prácticamente, va a copiar p1 a p3, ¿sí? Entonces, el resultado se va a establecer acá, justamente en p3, el valor de p1, ¿ya? Entonces, con esto, pues, vamos a ver y vamos a ejecutar enseguida y vamos a ver ese proceso. Bien. En la conversión, o sea, igual que hemos visto, por ejemplo, en el string, ¿cómo puedo llevar a mayúscula, minúscula? Igual acá. ¿Cómo puedo llevar? Justamente con la función str, uppercase y lowercase. Con estos, yo puedo hacer que la cadena que yo introduzca, sí, haga mayúscula, haga minúscula, ¿sí? En ambos casos puedo establecer prácticamente, sí, en su proceso. Entonces, dependiendo, ¿sí? La necesidad que vayan ustedes a establecer. Esto, por ejemplo, cuando vamos manejando este tipo de cadena, tanto el string y el pichario, les digo, tienes objetivos. No es que te dan, que tienes que aprender vos a convertir a mayúscula, a minúscula. Durante todo lo que ustedes desarrollan, mis disculpas, mediante todo lo que ustedes desarrollan sistemas de información, por ejemplo, hay una normativa que se desarrolla en el acceso de datos prácticamente al sistema. Uno es de que hacer el control de que toda cadena que va a ingresar al sistema, pues sea estandarizado, puede ser todo mayúscula. El usuario puede introducir en minúscula o podemos hacer controles de campo, prácticamente lo que decimos validación de campo. Entonces, mediante estas funciones que ustedes ven, donde el usuario va a introducir una cadena que no sabemos si va a ser como quisiéramos nosotros estandarizar en la base de datos, que todo sea mayúscula, entonces, mediante estas funciones podemos prácticamente establecer ese elemento, ¿no? Entonces, para eso usamos, justamente en el objetivo de ver lo que es validación de campos. En el otro, por ejemplo, que hemos visto, la sustracción de subcadenas, también, pues les decía, ustedes con esos procesos, ustedes pueden formar códigos, pueden formar de todo. Pueden hacer prácticamente una combinación de poder obtener el primer dígito del nombre, el primer dígito del apellido, con el carnet y el género, formar el código, por ejemplo, en la caja. Todos estos tienen su objetivo. O sea, el cómo yo puedo manejar, no solamente en el sentido de el cómo hago y cómo hago, digamos, en un programa o en un algoritmo. Esto que se les da, justamente, es para que se aplique en todo lo que es validación de campos, obtención de códigos, concatenación de caracteres en el sistema. Justamente, nos va sirviendo bastante eso. Bien, ¿cómo buscar un elemento en esta cadena? Pues, que es lo primero que establecemos, cómo encuentro un carácter. A ver, ya, esto es, y justamente les vio usar a sus compañeros, justamente en el examen, esto, les decía que había visto usar esta variable, ya. Los que usaron esta variable, y saben quiénes, ¿no?, han llevado, me han mostrado este elemento en su examen. Y me podrían decir, ¿cuál es el objetivo de este elemento que tengo acá con asterisco P? Son tres personas que han utilizado esta variable. Han manejado ya ustedes. ¿Cuál es el objetivo de ese asterisco P? A ver, chicos, los que han usado. Pastor, ¿tú has usado? Sí, ingeniera. Sí, después, Doria Medina. Bueno, en principio, eh... Doria Medina también ha usado. Después, Quintanilla también ha usado. A ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué han usado este elemento en su examen? Es una variable. Y esto vamos a llevar. Van a ver que, pues, pareciera, ¿no? No va harto se usa esto. Se utiliza mucho en la materia. A ver, ¿con qué objetivo han usado? Eso quiero saber. Bueno, ingeniera, yo usé el asterisco P en sí para nombrar a la variable directamente. Porque yo usé char asterisco P y eso lo usé en sí para señalar mi variable, la cual estaba utilizando. Ya, pero, ¿qué objetivo tiene este asterisco P? O sea, ¿cuándo utilizas este asterisco P? ¿O qué es este asterisco P? Porque es otro tipo de variable, chicos. ¿Ya? Es otro tipo de variable. Esta es una variable de tipo puntero. Esto vamos a... Apenas terminamos este tema y entramos justamente con... Con estructuras y punteros. Es otro tipo de variable. Cuando nos hablan prácticamente el tipo de variables, entre ellos justamente tenemos variables de tipo puntero. Cuando una variable tiene antecedido un asterisco, es un puntero. ¿Ya? Esto, imagínense como el puntero láser que jugamos, ¿no? ¿Ves? A ver, los chicos les encanta jugar a ustedes. Cuando ustedes, cuando ustedes hacen uso de ese puntero láser y apuntan prácticamente a un lugar específico, ustedes al apuntar, sabemos que es peligroso, pero apuntan y tienen referencia de algún elemento. ¿Ya? ¿Ya? Es como el puntero láser, es simple. A puntas y si estás, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una disertación de algún seminario, yo agarro mi punterito y les doy específico a la gráfica, a la letra, al título, puedo apuntar, digamos, a todo esto, pero estoy haciendo referencia. Bueno, en programación, este puntero tiene gran importancia en la parte dinámica, por si acaso. ¿Qué es lo que apunté y lo que tú has dicho prácticamente? O sea, ¿es cierto? ¿Ya? Entonces, el objetivo prácticamente de estas variables es de poder obtener el dato de mi variable que dijiste tú. Está muy bien. Pero, ¿qué más obtiene? No solamente obtiene el dato, obtiene la dirección de la memoria donde prácticamente se encuentra la información. Mediante los punteros, tú puedes administrar todo lo que es acceso a la memoria, liberación de espacio y lo que les había dicho la parte dinámica. Las estructuras dinámicas se encargan de, prácticamente, de poder almacenar la información de acuerdo al espacio que se tiene. Pero eso va a depender mucho de estos punteritos. Estos son los que yo ahorita asigno. Ahorita están asignando un punterito para una variable char, por ejemplo. ¿Ya? Esto en el C, porque ya vamos a llevar esto. Voy a hacer acá. ¿Ya? Y esto tienen que entender porque este punter es nuestro, nuestro elemento. ¿Ya? Entonces, acá yo voy a hacer un recuadro. Ya, de esta manera es así. Bien interesantes son estas variables que, pues, en la parte dinámica trabajamos. ¿Ya? Entonces, la memoria es así. Así más o menos es la memoria. ¿Ya? Entonces, voy a suponer que yo tengo acá un valor. P, justamente, un char, que puede ser un R, por ejemplo. Ya, establecido. Entonces, lo que se hace prácticamente es, según este dato que yo tengo, por ejemplo, estoy creando un puntero, ¿no? Siempre establecemos P por delante y vamos a manejar mucho de este elemento. Entonces, pues, me va a servir mucho de adelantar un poco lo que vayamos a trabajar. Entonces, se establece un puntero, ¿ya? Este puntero, el objetivo es, voy a hacer con gráfica, de poder prácticamente, se crea la variable. ¿Ya? Así se crea, bien interesante. Digo, tengo una variable char, ¿ya? Que, cuyo, establecemos prácticamente en su, en su dimensión. Eh, establecemos, por ejemplo, de 2, ¿ya? Y le voy a asignar un valor directo acá, que justamente va a ser ese R, así. ¿Ya? Entonces, tiene, tiene su valor de 2. Y se crea un puntero, ¿ya? Un puntero también de tipo char y que se llama P, así. Entonces, esta variable, bueno, es esta, en la memoria. Esto es un puntero. Pero ambos están así separados. Entonces, yo tengo que hacer de que este punterito, pues, se asigne o apunte. Ese es el objetivo. Imagínense, es un puntero. Ahora tiene que apuntarle prácticamente a esta variable. Entonces, hacemos un proceso justamente de decir P igual, le vamos a decir, vamos a trabajar ya esto. Amper, san, R, le digo, digamos que nuestra variable se va a llamar acá, le vamos a dar un nombre. Acá más, estamos almacenando y le daremos un nombrecito más, ¿no? Que se llame, digamos, letras, ¿ya? Entonces, aquí le vamos a decir justamente, pues, le vamos a decir, y esto ya manejamos, por si acaso, así, letras. Esta es la manera de crear la variable de tipo chat y esta es la estableciendo un puntero cualquiera. Y como enlazo, eso se hace prácticamente desde este proceso. Cuando yo hice eso prácticamente, va a ocurrir lo siguiente, ¿sí? Me voy a enlazar prácticamente, a ver, con uno de estos, así. Lo que va a ocurrir es hacer que este puntero, ¿sí? Apunte directamente a la variable. ¿Qué va a obtener? Va a obtener este puntero no solamente el valor de R, sino también dónde está ubicado en la memoria. Los punteros, al apuntar a un tipo de dato, o sea, char entero, hay para todos, por si acaso, los punteros, apuntan, obtienen el dato y además su ubicación, dónde se encuentra, en qué lugar de la memoria. Este tipo de variable justamente permite hacer dinámico algunas estructuras, porque mediante estos punteros puedo tener acceso a la memoria y decir, ¿hay espacio en la memoria? Sí, entonces, entonces, pues almaceno información. Los punteros son variables que me permiten prácticamente tener el acceso o apuntar a una variable y al apuntar a una variable, sí, obtengo su dato y obtengo su dirección. Además de acá, vamos a tener la dirección donde se encuentra este valor en la memoria. Entonces, eso es lo que justamente acá estoy estableciendo, porque si no me van a decir que es esto. Estoy creando una variable, un puntero para justamente, llamado P, para un tipo de variable char, así es que yo puedo crear un puntero de tipo char para cualquier char. O sea, yo puedo tener acá, por ejemplo, voy a venir acá, nos vamos a establecer. Digamos que yo tengo otra variable estableciendo acá. Ya vengo acá, voy a hacer, vamos a tratar un poquito de visualizar más. Entonces, yo tengo otra variable que se llama, digamos, ya no se llama letra. Ya, digamos que establecemos, digamos, letra 1, así. Y cuyo contenido, obviamente, tampoco es un R, puede ser un Z, podemos establecer un valor cualquiera, digamos, ¿sí? Entonces, estableciendo ahí como valor. Ese Z puede estar acá, justamente, ya está en la memoria, estoy simulando la memoria. Entonces, si yo hago esto, ¿sí? Si yo hago esto, entonces, y le digo prácticamente letra 1, ¿ya? ¿Qué ocurre? Este puntero automáticamente va a venir y se va a asignar acá, así. Es un puntero láser, por decir. Este es para cualquier char que yo tenga. Para cualquier char que tenga. Entonces, eso es lo que se está creando. Para poder yo acceder, o, perdón, en este caso, buscar un carácter en una cadena de tipo char, yo tengo que crear un puntero. Entonces, ese puntero, ese es, digamos, uno de los elementos que nos dice en la búsqueda de tipo char. Entonces, le estoy diciendo, ¿sí? Anda a buscar en la palabra 1, este, este carácter E. Y se va a establecer acá, pero se va a guardar como un valor booleano. Entonces, le estoy diciendo, es verdadero, si el resultado, acá me va a dar un cero, ya, en este tipo de variable, pero tiene que ser. Entonces, contiene la letra E. Y nos va a decir acá en qué posición está, en qué parte prácticamente de toda la cadena de caracteres. Entonces, nos va a mostrar además en qué lugar, en qué posición de la cadena, ¿no? Si es que fuera la cadena, nos va a decir, está en la posición 10, 15. Y si no, nos va a decir. Ese es el objetivo prácticamente de este tipo de variables. Son apuntadores que pueden establecer a un tipo de dato y no solamente obtener, en este caso, su información, también su dirección. Entonces, por eso requerimos, para este tipo de proceso de variables tipo char, yo necesito, sí, establecer una variable de tipo puntero. ¿Ya? Por eso se utiliza esto. Vean, vamos a ir al proceso, porque me van a decir, ¿y qué es este asterisco que es? Es una variable de tipo puntero, que mediante esa asignación obteniendo, ¿no? Preguntas, preguntas. Preguntas, chicos. Lo que quería comentar, no sé si es correcto. En sí, el asterisco que antecede a la letra es la que realiza o convierte puntero a la variable. No, el peso... ¿Puedo utilizar quizás otra letra? ¿Ya? El peso un puntero. Por decir, sí. Pues yo sabía y por eso luce, porque asterisco es el que convierte en puntero a la variable. Y el ampersand, que no lo hemos usado, pero es algo que también va referente al puntero, es el que asigna la posición. El ampersand y el asterisco. Ya. Pero eso lo habíamos visto en C++, pero no en CodeBlock, sino en Visual C++. Exacto. Aquí me he olvidado también colocar, ¿ya? Entonces, el chat... Oh, perdón. Esta es la variable. Y este es el puntero. Aquí me he olvidado colocar su asterisco. Cuando establecemos un tipo de variable antecedido con un asterisco, es un puntero. Pero, siempre les digo, es como crear así un puntero acá. Este es el puntero y esta es la variable. ¿Cuál es el objetivo? Yo quiero trabajar mediante, digamos, obtener la información de esta variable mediante un apuntador, que sería así, un puntero. Cuando crean ustedes ya en código, dicen, esta es la variable y este es el puntero. Así separados están. Ahora, cuando vayamos a hacer este proceso, porque eso vamos a hacer prácticamente nosotros, ¿ya? Entonces, vamos a apuntar. Yo les digo siempre esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Apuntar este puntero a la variable. Entonces, agarramos y ahora recién el puntero, así como el aster, está apuntando directamente a la variable. Entonces, tenemos apuntadores, punteros para todo tipo de variable. Vamos a ver para char, para entero, para doble, para vectores, para matrices, para estructuras, para todo. Entonces, un puntero puede estar establecido para todo tipo de datos prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que obtiene? Obtiene su dato y ahora acá estamos manejando justamente para eso, para poder establecer prácticamente, almacenar y tratar de ubicar, sí, dónde se encuentra este elemento. ¿Dónde se encuentra? ¿No? Y mediante qué? Una variable de tipo puntero, estableciendo la función strchr. Y, al hacer el proceso, se va a almacenar y nos va a decir, se encuentra en este, sí, en este lugar. O sea, si se encuentra o no primero. En un booleano se va a establecer. Y para poder ver yo la diferencia, en qué lugar específicamente, ahí está justamente lo que les decía. Aquí está la ubicación, menos justamente el valor de la palabra. Entonces, hace más o menos una diferenciación para poder encontrar la dirección donde exactamente se encuentra. Ese es el objetivo. Y como les digo, este de puntero va a ser nuestro hablar desde ya entrando a la parte dinámica. Va a ser prácticamente un vocabulario común de hablar de punteros. Es bien importante que manejen ustedes este concepto de punteros. Punteros, siempre les digo, es un apuntador así tipo láser, por si acaso. Donde yo puedo cualquier momento asignar y hacer el movimiento donde guste. Sea una variable, puede ser un char, puede ser un float, porque uno siempre va a ser a un tipo char. Si yo tuviera aquí en la memoria, por ejemplo, 1.8. Sí, yo tengo ese valor. Entonces, para esto ya no voy a poder utilizar este puntero. Voy a tener que crearme otro punterito que voy a establecer acá. Por ejemplo, le voy a llamar, tiene que ser también float, así, ¿ya? Puntero que quiero apuntar a un tipo de edad, tiene que ser el mismo tipo de edad. Entonces, le digo float asterisco, ¿sí? Entonces, primero, la variable, digamos, nuestra variable, digamos, se llama f, ¿ya? Ese valor de f tiene un valor de, acá, 1.80, como tenemos allá, ¿ya? Y voy a crear un puntero. Le voy a decir prácticamente acá, un float, ¿ya? Pero, pues, va a ser otro puntero. P1 le voy a llamar. Entonces, ¿qué implica? Pues, aquí yo tengo que establecer justamente ese proceso. Crearme acá, si no, le vamos a establecer un punterito, ya, el P1. Y no puede ser el mismo, porque este es para, para echar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues, este puntero, si voy a mover así, ya, que voy a jugar con este. Voy a asignar prácticamente para que apunte. ¿Y cómo voy a hacer que haga este proceso de apuntar? Justamente acá. Ahí le vamos a decir justamente, perdón, perdón. Le vamos a decir P1, ¿sí? Es igual al ampersand, justamente le vamos a establecer de la, de nuestra variable f, ¿no? Entonces, acá recién le estoy diciendo P1 apunta a f. Y que va a tener su dato y su dirección de la memoria, que es donde su ubicación prácticamente. Entonces, los punteros, como les digo, hay para varios. Entonces, para este tipo de, digamos, de poder obtener o saber si un elemento está establecido, una cadena, nos requerimos de este tipo de variable, de tipo puntero, chicos. Ya, entonces, ese es el objetivo. Con ese objetivo se utiliza este tipo de variable. Está bien, muchas gracias, muy bien. Ya, chicos, porque he visto justamente ver en el examen, han adelantado muchos y me alegra, porque simplemente esto va a ser como para más o menos un repaso. Ya, acá también establecemos lo que es el comparar, ¿ya? Cómo puedo comparar dos elementos. Entonces, aquí estamos creando una variable de tipo, de tipo char, que dice, quédate en casa. Entonces, ya, estoy creando otra variable de 16. Entonces, yo digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, y quince. Pero debía ser quince nomás. Ya les dije, el más uno es por ese espacio final del tipo char, que es un cerito. Siempre les digo, a tu dimensión más un hito, siempre. Ahora, no, no le va a afectar si le haces dos, pero bueno, nosotros estableciéndose más uno. ¿Por qué? Porque es ese cerito que nos dice final. ¿Ya? Entonces, estamos copiando. Ya sabemos con qué comando copiar. Copiamos a S1 el contenido de S. Ahora, ¿cómo comparamos? Ya no comparamos S1 es igual a S2, como en el char. Si no decimos S3 es CMP, que es la función que me permite comparar, y a este tipo de caracteres. Pregunto si este es igual a este, y al resultado si es igual a un cero. Si la comparación es igual a un cero, son iguales. Y si no, pues no son iguales. Entonces, mediante esta función, logramos hacer comparación de variables de tipo char. ¿Ya? Entonces, de otra manera, también establecemos, pues en este caso, si queremos trabajar siempre, y a veces no me acuerdo, dicen, ¿no? Ay, no me acuerdo cuál es el CMP. También podemos establecer, bueno, en este caso, en la comparación, esto es ya un string. Yo quiero que vean, por ejemplo, ¿no? La diferencia entre lo que es un char y un string. En el caso, por ejemplo, del string, es bien facilito. Agarras y les das un valor, y luego asignas de esta manera, ¿verdad? Y dices, esto es igual, sí, son palabras igual. No hay mucho que establecer en un string. En cambio, aquí sí hay que utilizar la función CRT, CMP. Esto hay que tomar muy en cuenta en relación al string, prácticamente. Ya, y acá, por ejemplo, el string, he dicho que también puedo hacer mediante esta función. No solamente comparar de esta manera, sino decir, si ese compare, sí, con el S2 es igual. Entonces, esto establece, va a ser similar a esto en el string. Yo siempre les digo, es diferente el string con el char. Sí, acá les he dado dos maneras, y acá también establecemos simplemente una función que me permite hacer el proceso de comparación. Bien. Ahora, hemos visto acá cómo busco una letra. Pero yo quisiera buscar una cadena, ¿ya? Una cadena de caracteres. Entonces, justamente para poder obtener la cadena de caracteres, la búsqueda de una cadena de caracteres, necesitamos de esta variable de tipo puntero. Y es bien similar, prácticamente. Ahora, ya no es la función, ¿sí? Acá ya no es la función CHL. ¿Ya? Es bien parecido. Solamente que para una cadena de caracteres, ya es STR, STR. Y con esto, estoy haciendo la búsqueda, prácticamente, en este caso, de una cadena de caracteres. Aquí estoy buscando buscar, justamente, en P1. Y me dice, justamente, ¿no? Si encuentra, si es verdadero, encontrado. Y si no, pues me voy a decir que no, y además mostrando dónde empieza el nombre Oscar. Nos va a mostrar en dónde empieza Oscar. En qué lugar está. Solamente estableciendo prácticamente en su proceso. Bien. Estoy creando acá una variable, igual que el ordenar. Se puede ordenar. Se puede establecer, prácticamente, el ordenar una cadena de tipo CHL. Ya, acá, viendo, prácticamente, este ejemplo, estoy ordenando con la función SORT. SORT, acá sería la variable, a la variable más su longitud, ¿no? Es más o menos como los vectores que he manejado, prácticamente, inicial, con la función SORT. Que me permite, prácticamente, hacer el proceso de ordenar una cadena de caracteres. Ya, entonces, con todo esto, yo puedo hacer muchas operaciones. Puedo, prácticamente, establecer la búsqueda de elementos, de una subcadena. Dependiendo, prácticamente, de la necesidad. Ese es el objetivo de que ustedes conozcan estos elementos. Ya, ese es el objetivo de que ustedes vayan. Ahora, en Shishar, por ejemplo, se ha aumentado una función más interesante de este tipo de funciones que tenemos. Ya, es la función TRIM, por ejemplo. El TRIM, el ENTRIM, ¿sí? Que me permite, pues, dado una cadena cualquiera, ya. Suponiendo, acá voy a hacer el ejemplo, ¿no? Cadena, Jimena, por ejemplo. Espacio. El usuario está acostumbrado, prácticamente, a veces, ¿no? Se tiene esa manía de darle un espacio y escribir recién la cadena. O alguien, al final, después de escribir, no se le da un espacio más. Entonces, por decirles, yo quiero ordenar la lista. Y si esta cadena, digamos, ordenado por nombre, en la introducción de información que se hace en el sistema, y cuenta con este espacio, entonces va ordenando primero por espacio. Entonces, obviamente, digamos, Jimena debería estar entre, digamos, el abecedario. Pero, lamentablemente, por este espaciamiento, ya tenemos esa dificultad. Tenemos ese problema. Bueno, entonces, entre lo que es, por ejemplo, a ver, vamos a ver, acá. Bueno, esto es más que todo el uso que tienen que dar. Porque eso siempre les digo, no es para, digamos, que tienen que aprender y tienen que saberles dar el uso. Ya, vamos a entrar a Visual Studio. Creo que tengo ese código. Donde utilizamos lo mismo, ya, utilizamos lo mismo, prácticamente, si es que tenemos acá. Enseguida vamos a ver. Yo, prácticamente, les digo, tiene, aquí está justamente, vamos a entrar a la cadena de caracteres. Tienen que darle su uso en base al manejo de char y el string. Y a poder, prácticamente, establecer ese elemento. Es bien importante porque, a ver, acá. Ahí estamos, vamos a hacer. Y ya, bien. Entonces, acá, por ejemplo. Ya, igual que, igual que en la parte de manejo de caracteres, nosotros podemos establecer la obtención. Esto han llevado ya ustedes en programación. Cómo obtener, por ejemplo, la longitud de una cadena. Sí, en programación. Los que han llevado, prácticamente, en G-Shot. Les han indicado cómo obtener una cadena. Cómo convertir a mayúsculas. Cómo obtener una subcadena. Sí. Y establecemos, prácticamente, en todo lo que es comparación. La forma de comparar. Les han mostrado cómo, por ejemplo, determinar la ubicación de un carácter. Esto también se les enseña, por si acaso. Se les va enseñando. Y entre ellos, justamente, tenemos a este elemento que yo hago referencia bastante. Justamente, es al trim. Ya, el trim me permite, prácticamente, establecer. Creo que está aquí. Me permite, prácticamente, poder visualizar. ¿Dónde estamos? A ver, ojalá esté acá. Me permite, aquí está, justamente. Elimina espacios al inicio y al final. El trim end, espacios al final. Sí, esto yo hago relevancia bastante cuando llevamos esto. ¿Cuál es el objetivo? Justamente, lo que les decía acá. El objetivo es de qué, pues, cuando el usuario va a introducir dato. Sí, elimines tú estos espacios finales, al inicio y al final de tu cadena de caracteres. Y estés seguro que lo que está almacenando en la base de datos es una información en la cual no vas a tener problemas de ordenar. Ocurre que cuando sacan el reporte, sí, yo les digo siempre eso. Sacan el reporte y aparecen nombres con, o sea, los que tienen espacio por delante, pues, entre la lista inicial. Bueno, entonces, acá, como queda almacenado. Entonces, mediante estas funciones, ustedes pueden hacer ese control, prácticamente. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo de manejar y establecer este manejo de cadenas y, en general, de todo lo que es el tipo char que vayamos a establecer. ¿Ya? Hasta ahí, si tienen una pregunta, voy a ejecutar. Si tienen pregunta, hasta ahí, de todo lo que hemos hecho. Entonces, vamos viendo acá. Nos dice longitud. Y, bueno, y ustedes están viendo acá cómo ordenar, ver todo lo que hemos explicado, prácticamente, ¿no? Viendo lo que es la longitud y todo ese elemento. Hasta ahí preguntas. Por eso les he pasado, para que ustedes ejecuten y me vayan haciendo preguntas. Esta es la manera de poder hacer las operaciones que aquí justamente nos dicen, ¿no? Las operaciones que podemos hacer con un, con una variable char que también se establece como un array, por si acaso. Así como hemos visto el, el string. Preguntas, por mi parte, ninguna, ingeniera. Ya, muy bien. El resto, chicos. Se está entendiendo, ingeniera. Perfecto. Me alegra. Sí, porque ya las he visto usar, como les digo. Y he visto usar esto, entonces, me imagino que se han llevado y solamente estoy reforzando. Bien, hasta acá hubiésemos terminado y concluido todo lo que es, prácticamente, manejo de arrays. Arrays unidimensionales, bidimensionales y arrays estableciendo en el sentido de cadena de caracteres que establecemos el string y el char. Porque esto es, ahora, de acá para adelante se establece prácticamente un proceso. Ahora, yo me coloqué con ustedes, bueno, les dije, se puede hacer un proceso de encriptado. Hemos visto un algoritmo de encriptación, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la tarea? Pues, final de todo el tema. Siempre establezco esto al final. Ya, entonces, ustedes me pueden, bueno, los que gusten pueden hacer en este lenguaje, o sea, como se dice en C++, pueden ustedes hacer uso de su propio conocimiento. Mejor si hacen también en Shishar o hacen, tal vez, en torno, se han hecho en Yab. Ya. ¿Cuál es la tarea final de todo esto? Siempre termino yo en una tarea final. Entonces, es, primero, voy a establecer acá una matriz. Ya. Se van anotando. Yo voy a hacer, obviamente, esto referencia en un... Pero, primero explico. Entonces, ustedes ya, en base a lo que voy a enviar. Siempre tiene que ser una matriz cuadrática, por si acaso. Ya. Voy a tratar de establecer una cuadrática, creo que acá, sin borres. Una cuadrática de tres por tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Así. Ya estableciendo ahí. Ya. ¿Cuál es la tarea? Ya. Yo necesito que ustedes, ya, eh... Vamos a llamar, prácticamente, esto se llama mensajería. Así se llama lo que va a venir en la práctica. Ya. Así le llamo esto. Perdón. Acá. Así se llama. Ya. ¿Cuál es el objetivo? Yo necesito, ¿sí? De que ustedes, eh... En el menú, prácticamente, establecemos dos elementos. Entonces, el primero, lo que es envío. Ya. Acá establecemos lo que es el envío. Envío del mensaje. Ya. El segundo, establecemos lo que es la recepción. Ya. Y bueno, y en este caso, si ustedes van a hacer con Windows Form, pues no vamos a tener. Y los que van a hacer con menú, quieren hacer, bueno, van a tener así, el salir. Se puede hacer en consola o se puede hacer con Windows Form. Ya. Pero la idea es que yo tengo envío y recepción, prácticamente, estableciendo acá el... Entonces, ¿en qué consiste? Ya. Eh... Mensajería. Ya. Yo necesito que ustedes introduzcan una cadena de caracteres. Cualquier mensaje, cuya dimensión no solamente va a ser de una línea, puede ser hasta, hasta, prácticamente, o cantidad de caracteres, puede ser hasta 50, 60 caracteres, en sí, de toda la palabra. Entonces, acá, por decir, yo voy a introducir una palabra, ¿sí? Entonces, ya, digamos, la casa. Entonces, esta es prácticamente la cadena que está introduciendo por teclado. Esta cadena tiene que almacenarse en esta matriz, pero en su código ASCII. ¿Ya? Entonces, acá, pues, no sé, ustedes le van a dar. Yo voy a suponer, por ejemplo, los valores que tengo acá de la A de la... Y el espaciamiento siempre va a ser 32, por si acaso. Entonces, ¿cuántos tengo ahí? Dos, cuatro, seis, siete, ¿no? Entonces, digo acá, siete sí cabe en una matriz de tres por tres. Entonces, voy a establecer los otros valores que voy a suponer que son estos, ¿ya? Tres, y bueno, y acá, ¿eso qué implica? Pues, voy a tener dos, tres, cuatro, ¿sí? Entonces, estos dos son estos dos. El espacio es este. Y los cuatro restantes llegarían así. Y el resto, pues, tiene que estar llenado con espacio porque no tenemos más información. Entonces, la dimensión de la matriz va a depender mucho de la cantidad de caracteres de la longitud, prácticamente, de la palabra que yo voy a introducir por teclado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Y aquí tengo dos, cuatro, seis, siete. Y si yo digo, en una matriz de dos por dos, no va a entrar porque es apenas cuatro, cuatro celdas que tengo. Entonces, yo tengo que decir, entonces, esta palabra va a entrar en una palabra o una matriz de tres por tres, que sería prácticamente nueve. Obviamente, me va a sobrar dos elementos. Entonces, de acuerdo a la cantidad de, prácticamente, longitud de la palabra que ustedes tienen que dimensionar ustedes, automáticamente. Bien, ya. Una vez que ustedes han logrado ya dimensionar y ya saben cómo llevar carácter, pueden hacer también, pueden hacer también, estableciendo prácticamente acá con char, también pueden hacer. Sí, pueden hacer con este proceso. Entonces, no va siempre con string, así es que ustedes ya definen con cuál van a establecer en el manejo. Bien. Una vez que se ha logrado llevar acá, ya, entonces, ustedes tienen que utilizar un algoritmo de encriptado. Ya, ¿eso qué implica? Ya les dije, justamente, hemos trabajado con vectores. Ustedes definen qué algoritmo de encriptado van a usar. El algoritmo de encriptado puede ser, prácticamente, sacar la transpuesta, ¿sí?, de la matriz, que en este caso saben cómo es lo que es filas, filas se convierten en columnas, lo que se conviertan en columnas en filas. Puedo sacar la inversa de la matriz haciendo un proceso. Ustedes son los que definen. O puedo hacer algún proceso matemático que, de tal manera que esta matriz, ¿sí?, ya, yo tenga, si hago un proceso bien fácil, por ejemplo, acá, ustedes obviamente me tienen que decir, porque es como un mini, mini trabajo que van a desarrollar. Suponiendo que yo, bien facilito, digo, a la matriz le sumo uno, así, así. Entonces, acá, mi, es sumar uno, así. Entonces, bien, muy fácil también, ¿no? En este caso, pues, mi matriz va a establecerse acá 35, 46, 33. Sí, vengo acá, va a ser 77. Y 99, acá va a ser 79. Sí, y va a venir acá 57. Estoy sumando a todo 33. Y aquí también 33. Ya, y tengo que mostrar aquí el resultado final de ese proceso de encriptado, que justamente va a ser este, ya, este resultado, ya, mostrando prácticamente cuál es, obviamente, este resultado final, ya no va a decir la casa, ya, no sé, puede decir cualquier cosa, ¿no? Si estableciendo, digamos, no sé, una mezcla de letras, ya. Que prácticamente, pues, no me va a dar como resultado final a casa, porque estoy alterando con un algoritmo de encriptado para poder, pues, yo obtener. Entonces, cuando yo vea prácticamente el resultado, va a ser otro. Porque estoy utilizando un algoritmo de encriptación para, en este caso, ser fácil de sumarle uno. Y luego, ya, todo esto se hace en esta fase, envío de mensaje. El momento que se envía, sí, entonces, se puede mostrar el mensaje enviado que va a ser, ya no va a ser la casa, sino va a ser cualquier elemento. Y cuando yo le diga recepción, la opción 2, ya, recepción, sí, se tiene que basar en lo siguiente, por si acaso, ya. El envío tiene que establecerse con, acá le voy a colocar con un password más, ya, con un password de envío. O sea, no va a ser simplemente el envío, así como que envío el mensaje. Entonces, para poder recepcionar, yo también tengo que tener ese password de conocimiento, ya. También va a ser mediante lo que es la recepción de un password que se va a detener. Cada mensaje va a tener su password respectivo, ya. Ahora, entonces, cuando yo diga recepción, sí, me tiene que volver a mandar esto. Ustedes tienen que hacer un proceso inverso. ¿Qué implica? A esta matriz que ustedes han desarrollado con un algoritmo de encriptación que le suman uno, pues tienen que hacer, en vez de sumar, van a restar. Entonces, voy a volver a tener justamente la matriz original, sí, voy a volver a tener la matriz original. Justamente lo que es restando, ¿eh? Entonces, voy a decir restando uno. Entonces, al restarle uno tengo, y bueno, voy a tener lo que me han enviado justamente, sí. Acá, el resultado final, pues va a ser la casa. ¿Por qué? Porque estoy desencriptando. Entonces, acá tiene que haber un proceso, siempre decimos acá, de desencriptar, ya, la matriz, sí, estableciendo la desencriptación de la matriz. Entonces, ya, ahora, una vez que yo tengo la matriz, he aplicado un algoritmo de encriptación, sí, y bueno, y establezco lo que es la recepción de la información, me va a generar esta misma. Ya, acá hay un elemento que es lo que nosotros utilizamos prácticamente, y actualmente se está dando esto, lo que es seguridad informática, sí. Y, durante el proceso de desencriptado, puede haber un proceso, ya, de hackeo. Ya, puede haber un proceso de hackeo prácticamente, ya, ¿eso qué implica? Pues, ustedes tienen que hacer un simulacro, sí, de que en el momento de que yo diga recepción de información, se haga un hack del resultado. Ahora, ¿cómo hacen ese hackeo? Es un ejemplo nada más que les estoy dando, pueden utilizar otro. A esta matriz que yo recepciono, aleatoriamente, ya, ustedes pueden generarse un valor aleatorio. Entonces, si ustedes determinan, ustedes son los que van a desarrollar este mini proyecto. Ustedes pueden decir, si el valor aleatorio obtenido, por decir, es un 10, es un 20, sí, el que vaya a generarse. Entonces, si será esa situación, ah, ya, perfecto. Entonces, agarro a la diagonal principal y todita lo coloco con cero. Entonces, ¿qué implica? Cuando ustedes determinen que ese valor aleatorio determinado se ha cumplido en un valor randómico, ustedes tienen que decir proceso, se ha hackeado la información recepción. Y, obviamente, van a mostrar acá, ya no van a mostrar prácticamente la casa, no sabemos qué nos va a resultar acá. Entonces, pueden trabajar con la diagonal principal, no sé, ustedes vean cómo van a trabajar prácticamente. Otros han trabajado con bordes. Eso, por eso, cada uno, cada uno va a aplicar su lógica y su proceso. Entonces, durante el proceso de envío, envío de la recepción de la información, porque tenemos uno que hace el envío y el otro que recepciona. Son dos personas que establecen. Entonces, ustedes son los que van a aplicar su lógica, su conocimiento. Hasta ahí preguntas, jóvenes. Ese es el mini trabajo que les voy a dar. Obviamente, no es para la próxima clase, sino nos vamos a dar un tiempo. Ahora, si lo hacen con Windows Forum, ya me han hecho con Windows Forum, por si acaso. Ya, les voy a mostrar unos pequeños proyectos que han desarrollado. Lo que a mí me interesa es el encriptado. Esto. Y cómo han hecho su proceso de hackeo durante el proceso de recepción, porque ahí han aplicado bastante lógica. Preguntas, ahora sí. Me dicen cómo es lo que se entiende y qué es lo que no se entiende. Preguntas, chicos. Ingeniera. Dime, dime. No sé si podría volver a explicar, cuando desencriptamos el mensaje, cómo hay que hacer el hackeo. Eso no quedó muy claro para mí. Ya, muy bien. El momento que hacemos la recepción de la información de la mensajería, ya, entonces, bueno, originalmente debería venirnos de esta manera, ¿no? Acá 34, acá 98 y aquí 32, así. Ya, entonces, el momento de desencriptar la matriz, porque ustedes van a encriptar acá y se va a desencriptar en el original. Entonces, ustedes, este es un ejemplo, nada más. Pueden generarse una variable, ¿ya? Han hecho otros procesos. Este es un ejemplo, nada más. Una variable randómica. Cualquiera, ¿ya? Puede ser, digamos, un R. Y ellos han establecido un valor randómico y otros han establecido entre rangos. Ya, y dice, cuando esta variable randómica, al generarse, porque ustedes saben que genera. Si va a ser igual a 10, dicen, entonces, una variable van a generar en el código que, de tal manera que va a haber un rango que ustedes le pueden dar. Y alguien le dice, digamos, del 1 al 10. Y si al generar esa variable es 10, entonces, pregunta, ¿es 10? Sí, perfecto. Esta matriz que ya la han desencriptado y que es la original, la hackean. ¿Cómo la hackean? ¿Qué hackeos han hecho sus compañeros? Ha agarrado la diagonal principal y la han puesto así con cero, todito, así. Listo. Y han sacado un mensaje. Se procedió a un hackeo o mensaje está siendo hackeado, así. Salen, ventanita. Y muestran, pues, la información ya no dice la casa. Como ha sido hackeado, ¿sí? Entonces, a veces sabe salir así, así, así sabe salir. Entonces, no muestra el mensaje original. Sino que nos avisa un mensajito que dice, se está siendo hackeado el mensaje enviado. Debido, justamente, a un proceso de simulacro que hacemos. Ahora ustedes pueden ver. Todo eso me tienen que informar, obviamente, el momento que me entreguen este mini trabajito. Que, primero, me tienen que decir cuál ha sido el algoritmo de encriptado que han hecho. Según de qué manera ustedes han establecido el proceso. Obviamente, se han encriptado, han hecho un proceso inverso. Para desencriptar tienes que hacer un proceso inverso. Me tienen que decir sí qué lógica han tomado para poder establecer el proceso del hackeo. Ustedes me dirán qué lógica han tomado. Bueno, cada uno, obviamente, no va a ser lo mismo. Ya. Ahora, alguna vez me dicen los chicos, sería bueno establecer, digamos, algoritmos por proyecto, así me dicen. ¿Qué implica? Como ya tengo seis grupos, entonces, le entregaremos seis proyectos trabajados bien. Eso ya va a depender de ustedes. Pueden hacer este proyecto también por los grupos que están haciendo sus proyectos y entregar también. Eso también me plantea. Ahora sí, preguntas, chicos. Este es el final. Yo les hago trabajar en vectores y todo lo que es cadena como trabajo final, prácticamente, y porque ya entramos justamente a ese concepto de punteros y entramos a estructuras y entramos a la parte dinámica. Ahora sí, preguntas, chicos. No sé si se ha comprendido hasta ahí. Dígame, dígame, dígame. ¿Podría mostrarles un ejemplo, por favor, o enviarnos, para guiarnos? Ya. A ver, voy a ver si es que lo tengo acá. Vamos a ver si es que lo tengo aquí. Han hecho cada, o sea, otros han hecho en C++, todito, pero han aplicado sacando la inversa, sacando, trabajando con todo lo que es la parte matemática. A ver, creo que aquí está, vamos a tratar de ver si ya. A veces, lo malo es que a veces me olvido, ver a estos chicos, sus trabajos, establecer, creo que aquí está. Vamos a ver si es que, y si no, para esta tarde, a los grupos voy mostrando, pues, ya, si no encuentro ahorita, en los grupos que vayamos a ver, justamente, les muestro. Les voy mostrando prácticamente un pequeño, han hecho, prácticamente, les voy a mostrar, han hecho en consola y han hecho en Windows 4. En ambos les voy a mostrar, así es que no está normado de que me hagan siempre con Windows 4 o me hagan simplemente en consola. Lo que nos interesa es la lógica de uso del concepto de algoritmos de encriptado que ustedes tienen que manejar. No está acá. Entonces, yo les voy a hacer esperar por grupos para esta tarde. Al finalizar, les muestro el ejemplo a cada grupo. Y bueno, y obviamente, ahí van ustedes viendo, ¿no? Se tiene también establecido en... Dígame, dígame. Dime, dime. Entonces, ¿este trabajo lo podemos realizar en grupo? O sea, con lo que ya estamos para el proyecto. Claro, eso ustedes, por eso me dicen ahora, para que yo acepte y, bueno, se entregue por grupo. Bien trabajadito, ¿no? Pueden hacer. Como les digo, los chicos ya me dicen, como ya formo grupo, me dicen, podemos entregar porque nos vamos a dar tiempo para hacerlo bien. Entonces, hacen por grupos. Por los grupos que ya se han conformado ustedes. Pero vamos a ver todavía, estos grupos están observados todavía. Esta tarde ya vamos a ir viendo. Pero igual, si quedan como grupo, pues en este caso harían por grupo. Si gustan. Y si no, individual. También, eso no. No están obligados a ser en grupo siempre. Ya, siempre les digo. A veces quieren trabajar, es una propuesta que me dicen, pues, no hay problema. Y otros me dicen, no, voy a hacer individual mi trabajo. Y voy a aplicar mi propia lógica. Y eso es lo mejor. Siempre les digo. Es mejor cada uno con su propia lógica, con su propio encriptado, solitos. Y van a ver que ustedes mismos descubren que podrían hacer maravillas. Que, como les digo, esto es un proceso fácil de sumar. Hay algoritmos de encriptación. Si ustedes buscan el concepto de algoritmos de encriptación en el internet, van a encontrar cualquier cantidad. Porque eso es lo que aplican ahora para la parte de seguridad de datos. Pero, en este caso, tú ya puedes empezar a establecer tu propio algoritmo. Cómo podrías vos encriptar información. Eso es lo que queremos. Que ustedes, en lo posterior, sepan también ya encriptar información. Sepan seguridad. Todo lo aparte de seguridad informática. Bueno, ustedes ya deciden. Como ya de esta manera voy a estar en la tarea. Ya está preparada la tarea de esta manera. Entonces, pero por ahí no se entiende algo que está ahí en la tarea. Por eso estoy explicando ahora. Puede que me digan, no se entiende. Pero ahora sí. Acá me pregunta y algo similar está ya en un procesual que estoy subiendo en la plataforma. Ya el tiempo, pues nos vamos a establecer por favor el día miércoles, piénsenlo bien, analicen bien y nos vamos a dar el tiempo. Hasta el miércoles ya pueden ir avanzando, bueno, alguna propuesta, más que todo del tiempo de entrega. Y esta tarde ya les muestro, trabajado con Windows Phone, trabajado sin Windows Phone, trabajado simplemente en C. La mayoría ha trabajado obviamente en C. ¿Cuál es su objetivo? Justamente del manejo de los algoritmos de encriptación, ellos han trabajado más con eso. No tanto, digamos, la parte visual, ¿no? Pero si gustan, les voy a mostrar también con Windows Phone, lo han realizado, lo han realizado también. Hasta ahí preguntas. No sé si está claro el trabajo final, prácticamente de a raíz. ¿O tienen alguna consulta? Chicos, a ver, abren, por favor. ¿Pero aclaro? Sí, todo claro. Ya, muy bien. Pues entonces, nos vemos hoy día. Ya, con provecho, nos veríamos si tienen alguna consulta. Esta tarde les entrego sus notas, que es lo que más ahora, un poquito, nos establecemos. En su visto bueno, para que ustedes vean qué notas está subiendo. Ya, también se han analizado sus proyectos, entonces tengo que hablar. Tengo muchas observaciones y, bueno, ya íbamos a hablar en grupo. ¿Ya? Nuestra clase es hasta las 10.45. ¿Estoy correcto? Cuidado que nos pasemos. Sí, gracias. Ya, perfecto. Siempre me van a hacer recuerdos. Ya les comento que ya he tenido una anécdota. Y como que trabajamos también con Chichar, ya, entonces, nos hemos pasado hora y media. Entonces, los chicos dijeron, pero estaba interesante y nos hemos pasado de la hora, la verdad. Por favor, me van a hacer recuerdos ya con esta anécdota y no han entrado a otra clase, es lo peor. Y, bueno, es perjudicar también, ¿no? Entonces, necesito nada más recordarse. Estábamos muy ocupaditos con los chicos. Bien, entonces, que tengan buen día, se cuidan mucho. Si tienen alguna observación, alguna pregunta, este código ya les he enviado. Si no hay nada que adicionar, voy a mandar, voy a subir a la plataforma. Y esta tarde les espero y a la noche, por favor, para definir bien sus proyectos y que vayan caminando. Ahí ya, que tengan un rumbo. Y ahí vamos a ver por qué estoy observando su proyecto, por qué no va su proyecto. Y si va, tienen que reestructurar y todo ese elemento nos vamos viendo esta tarde. ¿Ya? Que tengan buen día, que tengan buen día y que la pasen bien, chicos. Gracias, señor. Muchas gracias, señor. Igualmente. Hasta luego, hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.